Hola, emprendedores y emprendedoras. En la presente unidad vamos a estudiar la tributación en la empresa, es decir, las principales obligaciones fiscales e impuestos que afectan a la actividad empresarial. Antes de comenzar con el estudio de los diferentes impuestos, vamos a ver algunas de las obligaciones fiscales de las empresas, la declaración anual o relación anual de operaciones con terceras personas. Tanto los empresarios individuales como las sociedades deben presentar todos los años una declaración en la que harán constar a todas las personas, sociedades o entidades con quienes hayan efectuado operaciones que en su conjunto hayan superado los 3.005 euros con 6 céntimos. Esta declaración tiene como finalidad que la agencia tributaria compruebe que no se producen discrepancias entre las cifras declaradas por proveedores y clientes. Las empresas deben retener una cantidad de dinero cuando realicen el pago de algunas rentas y después ingresar estas cantidades en la agencia tributaria a nombre de las personas a las que se les ha retenido. Es decir, actúan como recaudadoras de una parte del impuesto de la renta de las personas físicas cuando realizan algunos pagos. Cuando abonan los salarios a sus trabajadores o trabajadoras retienen un porcentaje que depende del salario anual del empleado o empleada y de su número de hijos. Esta parte del salario retenido lo ingresa en la agencia tributaria a nombre del trabajador o trabajadora como anticipo del pago del IRPF de ese trabajador o trabajadora. Del mismo modo, también retendrán un 19% cuando abonen los rendimientos del capital mobiliario. Estos son dividendos a sus socios, intereses, etc. Cuando abonen facturas por actividades profesionales como abogados, asesores, etc. retendrán un 15% del importe de la factura. En el caso de que tengan que abonar alquileres deben retener un 19% en el pago del mismo. Vamos a comenzar con el estudio de los impuestos, analizando en primer lugar los principales de tipo local, donde incluimos los que dependen de los ayuntamientos y las comunidades autónomas. El impuesto de bienes inmuebles es un impuesto que grava la posesión de un inmueble, como puede ser una nave industrial, local comercial, despacho, almacén, etc. La cantidad a pagar varía en función de cada ayuntamiento y del valor catastral del inmueble. El impuesto de vehículos de tracción mecánica es un tributo municipal que se abona por poseer un vehículo de tracción mecánica, como por ejemplo un coche, una furgoneta, etc. La cantidad a pagar va a depender del ayuntamiento y del tipo y características del vehículo. El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras grava cualquier construcción, reforma u obra que requiera permiso de obras. La cantidad a pagar se obtiene de aplicar un porcentaje al coste de la misma. El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados es un impuesto cuya recaudación corre a cargo de la respectiva comunidad autónoma. Este impuesto se paga por las transmisiones patrimoniales, como la compra de un local comercial, una vivienda o un vehículo de segunda mano. También por las operaciones societarias como la constitución, aumento y disminución de capital o la fusión, excisión y disolución de sociedades. Además grava los actos jurídicos documentados, como los documentos notariales, documentos mercantiles y las letras de cambio, entre otros. La cuota a pagar depende del tipo de operación y de cada comunidad autónoma. El impuesto de actividades económicas, conocido como IAE, es un impuesto municipal que grava la realización de cualquier tipo de actividad económica. La cuota a ingresar depende del tipo de actividad y están exentos de su pago las personas físicas, es decir, no afecta a los empresarios individuales, ni a los autónomos, ni a las sociedades civiles ni a las comunidades de bienes, ya que no poseen personalidad jurídica. También están exentas las sociedades cuya cifra de negocios, es decir, sus ingresos, sea inferior al millón de euros. Tampoco deben abonar el IAE, el Estado ni los organismos públicos. Espero que el presente videotutorial les haya resultado de interés. Un saludo y hasta pronto.